Y esto, vuelve a ser como ayer, y esto, vuelve a ser como ayer, como aquel nacía en que yo vivía, junto a mi moriría, en la madería. Como aquel entonces, cancela en un millón, y en esa pobreza, que fue mi soberanía, y esto, vuelve a ser como ayer, para seguir, que comienzo de mi vida, que comienzo de mi historia. ¡Suscríbete al canal!